Mi madre es la mejor. Y en la zona comercial abierta ADG Centro lo sabemos. Con cualquier compra que realices, te entregamos una tarjeta que, escaneándola con la aplicación El Puntazo, participarás en el sorteo de un crucero para dos personas. ¡Anímate! Descubre un lugar donde tú eres lo importante. ADG Centro. Vívela.